...y la voz por las circunstancias de la pandemia. En Brasil, el segundo país del mundo... ...y la voz por las circunstancias de la pandemia. ...y la voz por las circunstancias de la pandemia. ...y la voz por las circunstancias de la pandemia. ...y la voz por las circunstancias de la pandemia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.